...de Filadelfia. Se trata de Edwin Castillo. ¿Mi pequeño ha muerto? No hemos venido por ese motivo. ¿Y dónde está entonces? Es lo que le queríamos preguntar. No le he visto desde hace 25 años. De niño era muy temperamental y nos peleábamos. Pero siempre pensé que algún día volvería a casa. Tenemos que encontrarle, señora Castillo. ¿Por qué? Creemos que tenía que ver con esta chica. ¿La reconoce? Señora Castillo, ¿conoce a esta chica? ¿Chica? Es mi hijo. Este es Edwin. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!